¡Yelly Jam! ¡Es! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡El superhéroe! ¡Fotón 22! ¡Listo! ¡A salvar a los indefensos! ¡Y a los necesitados! ¡Yambo! ¡Todos los centros están activados! ¡Despegando en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Aumenta la energía! ¡Máxima velocidad! ¡Aaah! 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 ¡Nos han derribado! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre cómplice! ¡Ten cuidado! ¡Los invasores atacan! ¡Yo los aniquilaré con mis gafas de ultravisión! ¡Aah! ¡Mis gafas! ¡Perdí mis gafas de ultravisión! ¡Debieron caerse cerca de aquí! ¡Oh! ¡No hay tiempo! ¡Los invasores ya están aquí! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sí! ¡Tres millones de extraterrestres nos rodearon! ¡No había salida! ¡Pero escapamos! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡Mis gafas de ultravisión! ¡Estoy seguro de que se cayeron por aquí! ¡Pero no las encuentro! ¡Nueva misión! ¡Buscaremos tus gafas sin importar a dónde debamos ir! ¡O en qué lugar estén nosotros! ¡Ahí están! ¡Mis gafas de ultravisión! ¡Nueva misión! ¡Con cuidado ciudadanos, estas gafas de ultravisión pueden ser peligrosas si alguien las usa y no es un héroe! ¡Misión cumplida! ¡Listo! Él no puede ver sin las gafas De acuerdo, toma Te regalo mis gafas ¿Qué? Son tus gafas de ultravisión Lo sé, pero está feliz ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi! ¡Maldado robot! No te reirías si supieras quién soy yo Porque yo soy el hombre ¡Cómplice! De acuerdo, ya sé, ya sé No tengo mis gafas de ultravisión Pero yo soy el hombre ¡Cómplice! Ríndete y no te lastimaré ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Qué pesadilla! Soñé que había regalado mis gafas Pues... ¡Lo hiciste! ¡No! ¡No! ¡Yo regalé mis gafas! ¡Ya no podré ser un superhéroe! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya te... ¿Qué estás haciendo? Voy a recuperar mis gafas Pero... ¿Pero cómo? Le daré a ese Dodo cualquier cosa que me pida ¡Mira! ¡Allí está! ¡Ay, ya, ya! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Tengo buenas noticias! ¡Te daré lo que quieras a cambio de mis queridas gafas! Estoy seguro de que hay algo que puede gustarte Por ejemplo... ¡Un cohete! ¿No? ¡Bien, bien! ¿Un balde, entonces? ¿No? ¿Por qué no? ¿Un muñeco? ¿Un cómic? ¿Un guante? ¿Un Picasso falso? ¿No? ¿Por qué no? ¡No quiere nada! ¡La pelota! ¿Te gusta la pelota? ¡Sí! ¡La recuperé! ¡Sí! ¡La recuperé! ¡Hombre cómplice ha regresado! ¿Ves? ¡Le gusta la pelota! ¡Sí! ¡Recuperaste tus gafas! ¿Estás listo para una nueva misión? ¡Sí! ¡Es hora de salvar al mundo! ¡Vamos, hombre cómplice! ¡La batalla no ha terminado! ¡El enemigo espera! ¡Somos superhéroes! ¡Protegemos a los débiles! ¡A los indefensos! ¡Ayudamos a los necesitados! ¡Vamos, hombre cómplice! ¡El mundo nos necesita! ¡Cuida de ellas, por favor! ¡De verdad me gustan! ¡Alto! 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 ¡Ay! ¡Gumo! ¿Estás loco? ¡Perdiste las gafas y la pelota! Bueno, supongo que tendré que aprender a vivir sin mis gafas de ultravisión ¡Guau! ¡Eres mi héroe! ¡No necesitas gafas de ultravisión! ¡Eres un superhéroe de verdad, Gumo! ¿De verdad crees eso? ¡Va a salvar a los indefensos! ¡Y a los necesitados! ¡Hombre yambo! ¡Y hombre cómplice! ¡Defensores de yambo! ¡Defensores de yambo! ¡I Compañero Dodo Compañero Dodo Que les vaya bien Hasta pronto Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Muchas canciones para ti Estoy bien y quiero Nos vemos Gracias por ver el video